Aquí Torre de Control, conteste, Columbia. Tomates. ¿Qué dice, Columbia? Chequeé el satélite. Lechuga. ¿De qué están hablando, Columbia? ¿Qué es? Un cuarto de libra de carne, sabroso, riquísimo. ¿Se les entiende qué están haciendo allá arriba? Nuevo McBurger Supreme de McDonald's. Tan grande que vas a tener que hacer mucho espacio. Nuevo McBurger Supreme. Nadie da más carne. Solo $2.79 con papas y refrescos. Un pequeño precio para el hombre, un gran sándwich para la humanidad.